El cielo está en el pan de la fe, se pega con él, es un hombre. Hoy miro de tu vida, de todos los talentos, hoy miro de mi amor es. Hoy miro de tu vida, de todos los talentos, hoy miro de tu vida, de todos los talentos, hoy miro de tu vida. Hoy miro de tu vida, de todos los talentos, hoy miro de tu vida. Hoy miro de tu vida, de todos los talentos, hoy miro de tu vida.